Luz verde para que el presidente Trump vaya a juicio político. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los cargos por el caso del Ucrania Gate. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 23 votos a favor y 17 en contra los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra el presidente Donald Trump por el escándalo del Ucrania Gate. Para el Partido Demócrata, el mandatario estadounidense abusó de su poder al presionar al gobierno de Ucrania para que investigara su rival político, el demócrata Joe Biden. Incluso también fue acusado de entorpecer la declaración de testigos durante las investigaciones en su contra. Los cargos pasarán ahora a la plenaria de la Cámara, donde serán sometidos a votación la próxima semana. De ser allí aprobados, iniciará formalmente un juicio político contra Trump en el Senado.